Calla hombre y espérate que nos va a tocar con el que escupe por la tele, con la joya de los cojones, ahora nos va a tocar peor todavía. A ver, me había acostumbrado al tonto del zapatero, vale, porque al tonto del zapatero, pobre, me llamo tonto, pero buena gente, no veo bueno. Le cayó el mandato como quien le cae una lotería y le acogió porque dijo, escucha que me ha tocado, yo no sabía nada. Pero este que sabe tanto, ya está haciendo recortes, me cago en la madre que lo parió. A ver, si se muere antes de que más ande.